Canquinha Canquinha fue lo que te traje Me gusta tu pelaje Como tu lo mueves y tu me lo pones así Canquinha fue lo que te traje Me gusta tu pelaje Como tu lo mueves y tu me lo pones así Canquinha A tu mujer hace rato que a ella yo le di canquinha Yo se la doy blanca como 어ge maquinilla Que a ella le encanta pero es que a ti te guílle Que cuando yo le doy yo le aflojo las rodillas Mi loco cogelo al paso que te va muy rápido Tu viste a los popi pero yo pito galástico Tu crees que le vas llegar con ese flow simpático Y cuando yo le doy yo las llevo hasta el vacío Suave, que 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 suave. Que suave, que suave, que suave, que suave, que suave, que suave Hacho papi, bendito nene, que cabrón te quede Ese flow que tú tienes, tú dices que tienes Y tú no tienes nada, y a tu mujer yo la tengo en paqueta Hacho papi, bendito nene, que cabrón te quede Ese flow que tú tienes, tú dices que tienes Y tú no tienes nada, y a tu mujer yo la tengo en paqueta Canquiña fue lo que te traje Me gusta tu pelaje Como tú lo mueves y tú me lo ponías Canquiña fue lo que te traje, me gusta tu pelaje, como tú lo mueves y tú me lo ponías. Canqui, 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 canqui. Es que yo con mi canquiña la tengo grave. Es que yo con mi canquiña se la doy suave. Es que la doy suave... ¿Le gusta? Suave, que suave... H o Papi, bendito nene, que cabrón te quede, sé el blog que tú tienes, tú dices que tienes y tú no tienes nadie, a tu mujer yo la tengo en paquetas. H o Papi, bendito nene, que cabrón te quede, sé el blog que tú tienes, tú dices que tienes y tú no tienes nadie, a tu mujer yo la tengo en paquetas. JN, Remy produciendo, puro sabanero que lo que metiendo mano Y te la tengo a pecha, y no engancha en una percha mi loco Te la tengo es que grita